...a la ciudad, que va en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, de felicidad. Quien sabe mediar la situación, el hogar es toda su ilusión, sí. Y a ver, el timarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. Sigue llorando la cara y Dios creyendo, traje a mi viejita, lo voy a comprar. Y a ver, también sulleva a mal presentir, que aquel cantar, es todo tipo de alegría. Y en eso le sorprende la luz del día, y llegan al mercado de la ciudad. Pasar, la mañana entera, sin que en alegría, su carga comprará, su carga comprará. Pasar, la mañana entera, sin que en alegría, su carga comprará. Todo, todo está diciendo que todo está bien, de necesidad, de necesidad. Pasar, la mañana entera, sin que en alegría, su carga comprará, su carga comprará. Y a ver, el timarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. No sé, llorando así por el camino. Dios creyendo, no sé por el camino. No sé, llorando así por el camino. No sé, llorando así por el camino. De necesidad, el camino. Déjame que te cante yo también Gracias por ver el video